Me cansé, me cansé de buscar En otros besos, los labios que no son los tuyos Me miente y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla Otra vez, a buscarla, otra vez a buscarla Ya se abría la pierna, búscame Siempre es tarde, no aguanta Mal viaje, baby Tiene un domperi pa' hipnoticerme Volvió a embriagerme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Me quitó del party Crena por tu body Sin ti soy un pobre, siendo millonari Por la red de telly Una foto en party Y yo como loco Déjame estar ahí Te miro y no sé lo que piensas Es que yo tengo la mente perversa Maiko me tiene mal de la cabeza Tiene un domperi pa' hipnoticerme Volvió a embriagerme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Ya he pasado por Hawaii, madre Me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguno daría la vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil besos Pidiendo que vuelva pero no hay progreso Me duele que perdí tu cuerpo en el celo Y el no tenerte me llevo a los sexes Baby por eso bebo el fumo 24-7 Mi vieja preocupa porque ella andó al carete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro baby que eres diferente Tiene un domperi pa' hipnoticerme Volvió a embriagerme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del party Me limpio de todo por ella Me quitó del party Me quitó de todo Ya 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 Gracias.